En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, en este día primero de abril nos encomendamos a la Divina Providencia. Ese atributo amable de Dios a través del cual nuestro Padre tiene cuidado de todas y cada una de sus criaturas para que consigan su fin propio. Le pedimos al Señor por nuestros hermanos difuntos, Celia Aranda Ponce, Humberto Alcalá, José Alcalá, María Cruz, Rogelia Rico, Rafael Mesa. Pedimos al Señor los llame a compartir la gloria eterna. Y por nuestros hermanos que viven todavía, María Maciel, Catalina Ucaranza, Manciel Ucaranza, Carmen, Adela, Sergio Lozano, Eduardo, Jorge, Sonia, familia Alcalá Ramírez, familia Cano Guzmán, familia Maciel Salazar, por el Padre Carlos Cancelado y familia Mesa Castellanos. Que Dios los bendiga abundantemente. Nos disponemos a celebrar los sagrados misterios. Pedimos al Señor con humildad perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Ilumina a Dios compasivo los corazones de tus hijos que tratan de purificarse por la penitencia. Y ya que nos infundes el deseo de servirte con amor, digna de escuchar paternalmente nuestras súplicas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Daniel. En aquellos días, dijo el rey Nabucodonosor, ¿Es cierto, Sedrach, Mesach y Abednego, que no quieren servir a mis dioses ni adorar la estatua de oro que he mandado levantar? Pues bien, si no es cierto, estén dispuestos para que, al oír sonar el cuerno, la flauta, la cita, el salterio, la chirimía y toda clase de instrumentos, se postren y adoren la estatua que he mandado hacer. Pero si no la adoran, serán arrojados inmediatamente a un horno encendido. ¿Y qué Dios podrá librarlos entonces de mis manos? Pero Sedrach, Mesach y Abednego contestaron al rey Nabucodonosor, No es necesario responder a tu pregunta, Pues el Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Y aunque no lo hiciera, sábete que de ningún modo serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has mandado levantar. Entonces, Nabucodonosor se enfureció y la expresión de su rostro cambió para Sedrach, Mesach y Abednego. Mandó encender el horno y aumentar la fuerza del fuego siete veces más de lo acostumbrado. Después, ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sedrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno encendido. Pero el ángel del Señor bajó del cielo, se puso junto a ellos, apartó las llamas y produjo en el horno un frescor como de brisa y de rocío. Y el fuego no los atormentó, ni los hirió, ni siquiera los tocó. El rey Nabucodonosor, estupefacto, se levantó precipitadamente y dijo a sus consejeros, ¿Acaso no estaban atados los tres hombres que arrojamos al horno? Ellos contestaron, sí, señor. El rey replicó, ¿por qué entonces estoy viendo cuatro hombres sueltos que se pasean entre las llamas sin quemarse? Y el cuarto parece un ángel. Nabucodonosor los hizo salir del horno y exclamó, Bendito sea el Dios de Sedrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel para librar a sus siervos, que confiando en él, desobedecieron la orden del rey y expusieron su vida, antes que servir y adorar a un Dios extraño. Palabra de Dios. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres, bendito sea tu nombre, santo y glorioso. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas en tu pueblo santo y glorioso. Bendito seas en el trono de tu reino. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito sea el Dios de tu reino. Bendito sea el Dios de tu reino. Bendito seas en un trono rodeado de querubines. Bendito seas, Señor, en la bóveda del cielo. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito sea el Dios de tu reino. Bendito sea el Dios de tu reino. Bendito seas para siempre, Bendito seas, Señor, Bendito sea el Dios de tu reino. Bendito sea el Dios de tu reino. con un corazón bueno y sincero, y perseveran hasta dar fruto. Glor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los que habían creído en Él, Si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron, Somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó. Yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El hijo sí se queda para siempre. Si el hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo, tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron, Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, Si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron, Nosotros no somos hijos de prostitución. No tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces, Si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, Estamos en este miércoles Celebrando a la Divina Providencia, porque es día primero del mes, día primero de abril del año de gracia 2020. Y vamos a ubicarnos para la reflexión que les ofrezco en la primera lectura. Vamos antes a dar así como un recorrido en algunas de las catacumbas romanas. Ya sabemos nosotros que las catacumbas son túneles subterráneos que sirvieron de cementerio a los primeros cristianos de la ciudad de Roma. Porque en los primeros siglos la iglesia de Roma estuvo perseguida por los emperadores romanos que querían que la religión de ellos fuera obligatoria para todos los habitantes de Roma. Y los cristianos, pues no se acataron nunca dejaron por un lado a Dios para atender al Dios del emperador. Se mantuvieron fieles y muchos de ellos recibieron la palma del martirio, el triunfo del martirio. Y aparece en las catacumbas romanas este cuadro que acabamos de leer en la primera lectura. Están los tres jóvenes con un ángel que los acompaña y les aparta de sus cuerpos las llamas de fuego. En la primera lectura vemos que los tres jóvenes israelitas son sometidos a prueba. Si ustedes no adoran al Dios del rey Nabucodonosor serán arrojados al horno encendido. Y ellos dijeron, no es necesario que nos preguntes, nosotros no vamos a adorar a ese Dios, porque nosotros adoramos al Dios verdadero. Y entonces son arrojados al horno encendido y pregunta muy admirado el rey Nabucodonosor. ¿Qué no ataron a los jóvenes que arrojaron al fuego? ¿Cómo es que yo veo a cuatro jóvenes que andan libremente y uno de ellos parece un ángel? Y le dijeron, sí los atamos. Entonces el rey muy admirado va a sacar a estos israelitas que han sido liberados del fuego, del horno encendido por Dios. Así como en reconocimiento de su fidelidad. Esta situación de persecución es la que viven los primeros cristianos de la ciudad de Roma. Están perseguidos por el emperador y se acogen ellos al que puede liberarnos de todo, que es Dios. Por eso encontramos en algunas catacumbas romanas, este cuadro representando a los jóvenes israelitas en el horno encendido y liberados por Dios por medio de un ángel. Dando un poquito de giro actualizado a lo que estamos viviendo. También la humanidad entera es atacada hoy día por un virus que tiene a toda la humanidad así muy pendiente en muchos lugares. Hay muchos enfermos, muchas muertes y estamos en una situación sumamente difícil. Y aquí es donde nosotros le pedimos al Señor que nos ayude a salir adelante. Tenemos esa fe que el Señor nos librará y nos hará llegar a la vida plena, que es lo que todos nosotros esperamos. Le pedimos al Señor particularmente en este día primero del mes que nos conceda todo lo que necesitamos para llevar nuestra vida. Tanto en el orden material como en el orden espiritual. Tu divina providencia nos asiste en cada momento y que nunca nos falte casa, vestido, sustento y a la hora de la muerte el santísimo sacramento. Le presentamos al Señor nuestras peticiones. A cada una de las invocaciones vamos a responder. Señor de la misericordia, escúchanos. Señor de la misericordia, escúchanos. Pedimos por la Santa Iglesia para que siga sosteniendo la fe y la esperanza de todos los hombres con la predicación valerosa del Evangelio. Pidamos al Señor. Señor de la misericordia, escúchanos. Por los jefes de las naciones, para que iluminados por el Espíritu Santo encuentren el camino que lleve a sus países al bienestar, a la salud y a la paz. Pidamos al Señor. Señor de la misericordia, escúchanos. Encomendamos también a los enfermos del coronavirus, a los médicos, enfermeros y voluntarios, para que a todos el Señor los libere de este mal y les conceda la salud. Pidamos al Señor. Señor de la misericordia, escúchanos. Encomendamos también a todos los fieles del Señor de la misericordia, que en este mes de abril que comenzamos, no nos falte lo necesario para nuestra vida material y espiritual. Pidamos al Señor. Señor de la misericordia, escúchanos. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oh divina providencia, yo te pido noche y día, que nos mandes el sustento. Por los ruegos de María, que nos mandes el sustento. Por los ruegos de María, cuando vienes clareciendo, que me voy a persignar. La divina providencia, me permite navegar. La divina providencia, me permite navegar. Oh divina providencia, yo te pido noche y día, que nos mandes el sustento. Por los ruegos de María, que nos mandes el sustento. Orada hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor recibe a tus manos de sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre. Para nuestro bien y el de todos. Acepta Señor estos dones que recibimos de ti y ahora te presentamos. Y ya que los destinaste para la alabanza de tu nombre, haz también que nos procuren la salvación. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual, seguimos los pasos de Cristo. Maestro y modelo de la humanidad, reconciliada en el amor. Tú abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal. Para que llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza. Convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. En el cielo, oh, sana, oh, sana, en el cielo. En el cielo, oh, sana, oh, sana, en el cielo. En el cielo, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, que nos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a dirigirnos a Dios como a nuestro Padre, diciendo juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con vosotros. Como hermanos, nos damos la paz. Ordeno de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Gracias. 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 Oremos. que el sacramento recibido Señor nos proporcione un remedio celestial para que purifiquen nuestros corazones de sus vicios y nos fortalezca con su constante protección por Cristo nuestro Señor. Señor, quiero comunicarle a la comunidad parroquial del Señor de la misericordia que la peregrinación mensual del Señor de la misericordia del día 3 no se suspende, se va a realizar, pero como estamos celebrando las misas sin la asistencia de fieles. Gracias. Esto quiere decir que el carro del Señor de la misericordia va a hacer el mismo recorrido, pero sin que vaya la banda ni las danzas ni la participación de todos nosotros. Es el Señor de la misericordia que recorre y bendice al pueblo de Ocotlán. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Registmos en paz. Amén. Cristo está conmigo, cuando viva el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo Señor en la tristeza, ya no temo Señor la soledad, porque eres Señor mi alegría, tengo siempre tu avisa, Cristo está conmigo, cuando viva el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Gracias por ver el video.